Los dinosaurios representaron un camino intermedio entre los mamíferos de sangre caliente y los reptiles de sangre fría. Así concluye un estudio de la Universidad de Nuevo México que vino a zanjar el debate de si eran animales de sangre fría que avanzaban pesadamente o de sangre caliente que se movían veloces. Según John Grady, estudiante graduado que dirigió la investigación, la mayoría de los dinosaurios eran probablemente mesotérmicos. Una estrategia térmicamente intermedia que solo unas pocas especies como las equidnas ponedoras de huevos o los grandes tiburones blancos utilizan hoy en día. El estudio publicado en Science es el primero en explotar cuantitativamente la relación entre la tasa de crecimiento y los índices metabólicos en animales y extender el proceso a los grandes animales extintos como es el caso de los dinosaurios. Con el uso de una extensa base de datos de crecimiento de animales y el uso de energía desarrollado por Grady, su equipo ha demostrado por primera vez que los animales que crecen más rápido no solo requieren más energía, sino que tienen temperaturas corporales más altas. Los investigadores encontraron que los dinosaurios emplumados y aves primitivas crecieron claramente más lentamente que sus descendientes los pájaros modernos. La mesotermia en los dinosaurios pudo haberles ayudado a ser ecológicamente dominantes y probablemente también ayudado a ser enormes. Un león del tamaño de un T-Rex sería temible, pero su posibilidad de supervivencia sería baja por su alta necesidad de comida. Mediante la adopción de una estrategia energética media, la mesotermia pudo haber proporcionado la solución perfecta.